Les comento que pese al éxito que ha tenido esta temporada en rating, uno de los aspectos que más críticas ha generado es la gran cantidad de filtraciones que se han dado a lo largo del programa, pues hay decisiones y resultados que se han conocido como incluso semanas de anterioridad, algo que ha quitado un poco de emoción a las definiciones de ciertas pruebas. Lo cierto es que la gran final del desafío 20 años no ha sido ajena a este fenómeno de filtraciones y los resultados de quienes serían los participantes que llegarán a la final de la competencia. Están circulando con fuerza y dejarían varias sorpresas debido a los nombres presentes. Según una cuenta de X que ha compartido con anterioridad spoiler de la competencia y los ha acertado, los finalistas de la competencia son Kevin y Francisco de hombres, mientras que la final femenina se daría entre Caroline y Karen. De ser cierta esta lista de finalistas sería toda una sorpresa dentro de la competencia, debido a que si bien Kevin ha sido uno de los más fuertes de esta edición, Francisco sería toda una revelación si se tiene en cuenta que el otro gran favorito es Alejo. En cuanto a las mujeres, Caroline y Karen han sido dos de las mujeres en competencia más fuertes. No obstante, la favorita para muchos en la audiencia es Darly, como la gran capitana de Beta. Pero según las filtraciones, su sueño se acabará muy cerca de llegar a la gran final. Muchas gracias. Here ist tack. For more time in confidence. You Can I I I Oz